...manera. Retraso por el cambio de programación a raíz de programa especial con motivo de las elecciones presidenciales. Hoy comenzamos a difundir una serie de notas sobre la Semana de la Lengua y la Cultura Italiana celebrada en las tres sedes del Centro Cultural Italiano. Bueno, fue una lindísima experiencia de escuchar a los niños de cantar canciones famosas como Va Pensiero y como L'Isola que no hay. Y soy muy contento de ser aquí para inaugurar el primer día de la Semana de la Lengua Italiana. Bueno, es una gran emoción porque en esta canción yo veo otra razón de afinidad entre Italia y Argentina que se refiere también a los periodos donde Italia y Argentina diventaron independientes de la dominación austríaca y española. Ahora, todavía motivo, razones de afinidad entre los dos países. Es la cuarta lengua más estudiada en el mundo. Naturalmente, el italiano se habla principalmente en Italia, pero no se debe olvidar que el italiano es una lengua fundamental para la cultura, para la música y que el Italia ahora es país de industria, es país de moda, es el país de la Ferrari, el país del food. Son todos razones para seguir a estudiar en italiano. Y hoy realmente fue un día muy particular porque para muchos, como dije hace unos minutos, enterarse de que la canción patria, una de las canciones patria más conocidas, Aurora, nos liga tanto con Italia, para nosotros es un tremendo orgullo y que es bueno que lo sepan todo, ¿no es cierto? Se va a desarrollar toda una semana, inclusive con otras cosas, no solamente canciones y música, sino también otro tipo de actividades que hacen a la actividad ítalo-argentina. Es un comienzo muy importante y para mí, como siempre, es un placer participar de estos eventos acá en el Centro Cultural Italiano y una vez más pude ver un poco el enorme trabajo de los chicos, de los alumnos, de los profesores, de toda la escuela, de toda la institución para desarrollar un evento así tan lindo y tan interesante. Y esta vez me quedé realmente particularmente impresionado, positivamente, así porque el tema de este año, el italiano, la música, la música del italiano, ha sido desarrollado de manera realmente integrada, una forma integrada entre la cultura italiana y la cultura argentina. Todo lo presente se quedaron realmente muy interesado con el tema de la la ópera Aurora, que tiene una raíz italiana. Así que realmente uno no termina de aprender cosas muy interesantes y una vez más un elemento de integración entre los dos países. Así que realmente felicitaciones a todos los que trabajaron, contribuyeron para este evento. Nace en el 2001, gracias a una colaboración entre el Ministerio de los Afarios Esteres y la Academia de la Cruzca. La Academia de la Cruzca es una institución italiana muy importante que nació en el siglo XVI y que se ocupa de monitorear la evolución del idioma italiano. Distinto es a la Real Academia Española, la cual normaliza el idioma. Nosotros no tenemos una institución que normaliza, sino bien una institución de la Academia de la Cruzca que monitorea la evolución. Fue muy interesante el desempeño de los chicos que cantaron dos canciones de ayer y de hoy, respetivamente el va pensiero y l'isola que no hay, encontrando un legame importante justamente en la letra. En la letra, en el ver como Asher era necesario encontrar una patria, una patria, Asher hablo del va pensiero, cuando todavía la Italia no existía, y hoy como es necesario encontrar una patria que por más que parezca utopía hay que seguir la búsqueda, sí, de esa misma patria, l'isola que no hay. ¡Gracias! ¡Gracias! En instantes, en este mismo programa, más detalles sobre la celebración de la Semana de la Lengua y la Cultura celebrada en las tres sedes del CCI.